A partir de este 15 de julio entró el periodo canicular y finaliza el 15 de agosto, sin embargo dicho periodo su afectación es menor en la agricultura dependiendo de la zona, dijo el promotor agroecológico Wilgen Gómez. La canícula está bajo lo normal y otra ventaja es que ya están en la etapa productiva y entonces pues satisfactoriamente lo poco que se sembró, que se recuperó del frijol que fue sembrado en la adera, pues van a tener una producción mínima de rendimiento de entre 10 y 15 quintales por manzana de frijol. No obstante hay que señalar que no es el 100% productivo que se esperaba en esta época de primera, anda por un 40 o 45% de productividad de frijol, lo que significa que para consumo interno va a haber un poquito de dificultad. En el maíz pues el rendimiento por manzana es de lo normal, porque te repito el maíz no requiere bastante humedad y en esta época con la presencia de la canícula entonces si relativamente es positivo. Gómez explicó que hay expectativas de los que producen la tierra sobre cómo se desarrollará el ciclo de postrera. Los suelos tienen suficiente humedad como para resistir entre un mes, mes y medio pues y acuérdate que viene la época de lluvias, de huracanes, de tormentas tropicales que es septiembre y octubre y parte de noviembre. Entonces si pues los suelos están saturados, hay suficiente humedad y se espera pues que la postrera si no se presentan otras anomalías de incentivos, de lluvias por las tormentas tropicales, septiembre y octubre y noviembre. Entonces tendríamos la misma repetición de la primera. La canícula o periodo canicular se denomina el periodo de tiempo en el que se alcanza la temperatura más alta del año. Esta se presenta entre el 15 de julio y el 15 de agosto en la región del Pacífico y los sectores centrales y occidentales de las regiones norte y central. Noticias 12, Darlen Tellez.